Meme, ¿cómo estás? Acérdame unos videoclipositos. Cristian. Oye, muchas felicidades. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Bien, para ti, México. ¿Qué es lo más emocionante de estas chicas? Ahorita lo preguntamos. Díganme qué le preguntamos. ¿Y qué más? Mira, en realidad han sido dos actividades de unidad de gente que se dedica al cine. Se haya apuntado a celebrar. ¿Cómo fue trabajar en este canal? ¿Qué crees que aportan los superamericanos al cine? Me imagino que esto también es un incentivo para estrechar los datos de la televisión y la música para artista. Sí, sí, en principio. Entre los países más colaboradores. Y se están enfrentando a veces de gran experiencia. A veces de menos de supuesto, pero que las gracias. Ahora se dice trabajando. Quiero mucho su música. Eso me encanta. Cristian, ¿me gustaría dar un saludo diciendo tu nombre para Dish, México? Cristian, estamos en vivo en redes sociales. Un saludo para tus fans. Por favor. En Twitter. Estamos en vivo para Cine Latino. Muchas gracias.